¡Hey! ¡Tú, nene! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Tu reina de la cubia jureña! ¡Hey! ¡Tico Ari! ¡Y sus leyes! ¡Ven la cubia jureña! Hoy sufro por tu amor, hoy lloro tu traición ¿Por qué mentiste así? ¿Por qué fingiste así? ¿Cómo tú jugaste? ¿Cómo te burlaste? ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo me engañaste? Hoy estoy tomando, me olvide de su amor Por todo cerveza, quiero olvidar mis penas Déjenme llorando, déjenme tomando Yo sé que en este paso, no daré mis penas Desde lo más profundo de mi corazón Con sentimiento y amor Para mis nenes perdidos Y sus nenas perdidas De Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y todo el Perú Hoy sufro por tu amor, hoy lloro tu traición ¿Por qué mentiste así? ¿Por qué fingiste así? ¿Cómo tú jugaste? ¿Cómo tú jugaste? ¿Cómo te burlaste? ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo me engañaste? Hoy estoy tomando, me olvide de su amor Como todo cerveza, quiero olvidar mis penas Déjenme llorando, déjenme tomando Yo sé que en este paso, no daré mis penas Déjenme llorando, déjenme tomando Por él, por él Aunque mal lo pague Hoy estoy tomando, me olvide de su amor Como todo cerveza, quiero olvidar mis penas Déjenme llorando, déjenme tomando Yo sé que en este paso, no daré mis penas Y siempre, con estudios ¡Seguís récords! En Lima, Perú ¡Alberto Menacho! Menazamito Producciones ¡En todo Ecuador! ¡Eh, eh, eh! ¡Va!